Es mi ídolo. Siempre he seguido su carrera, desde que era niña. Sé que ella va a adorarte. No lo sé. La moda se basa en reglas. Yo siempre he hecho a mi manera las cosas. Escucha, ella va a descubrir lo que las demás sabemos desde antes. Que tú eres una increíble diseñadora. Solo dices eso para hacerme sentir mejor. ¿Cuándo fue la última vez que me escuchaste decir algo para hacer sentir mejor a alguien? Espero que tengas razón. Porque estos ya no son los pasillos de Monster High. Scaris es el centro de todo. Así es, mi felino fantasma. Ya casi están aquí. La sangre nueva. Las nuevas ideas que necesito para mantenerme donde pertenezco. En la cima. Y justo a tiempo en realidad. Es bien, Romer. Nos vamos. Golia y yo ayudaremos a Rochelle. A buscar algo que perdieron. Ustedes son libres de explorar la ciudad. Pueden usar nuestro automóvil familiar. Oh, sí me fue mucho tiempo. No importa. Es un acuatástico día. Iremos a pie, dejaremos a Claudine y veremos atracciones. Scaris es un lugar muy grande. No quiero que nadie se pierda. Yo sí. Deben prometerme que todas estarán juntas. ¡Alto, chicos! Revisaré mi teléfono. Cleo debe haberme dejado una docena de mensajes. No. Nada. Qué raro. ¡Hey, de Draculaura! Son muchas fotos de Scaris. ¡Guau! Se ve alucinante, hermano. ¡Draculaura está en la ciudad más romántica del mundo! ¡Con los chicos más románticos del mundo! ¡Ja! Yo estaría mega celoso. ¡Venga esa mano! Gracias. Viejo, es Draculaura. Lo suyo es sólido como roca. Sí. Totalmente. Parece que no vive aquí desde hace mucho, mucho tiempo. Hicimos lo que se pudo, Frankie. Oye, oye, oye. Espera un segundo. No te des por vencida con el verdadero amor. Pero Scaris es muy grande. No hay manera de encontrarlo. Tiene sus cartas, sus esperanzas, sus sueños. Todos sus lugares favoritos. Eres una genio, Frankie. ¡A conducir! Esta ciudad no está para morirse. ¡Ay, qué emoción! Es lo que creo que es. Las oficinas de Monatelagos. ¡Yeah! ¡Wow! ¡Wow! Vas a tener mucho éxito. Ahora, ve a aniquilarla. En vida. Bon chance, mon ami. Rompete una pierna. ¡Adiós! ¡Suerte, amiga! Plodín Lobo. Vengo a ver a Madame Gostier. ¡Una chica que no conocíamos! ¿Puedes contarnos algo sobre su nueva línea? ¡Adiós! Maffi, jamás debes hablar con esos animales. No voy a contestar ninguna pregunta sobre mi nueva línea de ropa. Solo les permitiré, papá, semigloria. ¿Puedes creerlo? La gran Monatelagos. ¡Ay, me fascina tu vestuario! Tienes un estilo aterrador. También tú. Soy... ¡Ay, no! Mi blusa. Ven, déjame ayudar. ¡Wow! Es fantástico. Gracias. Soy Claudín. Es Gaelita. ¿También vienen a estudiar con ella? ¡Ah, sí! Ella es Ginny Fire. Es súper talentosa. ¡Muéstrale! ¡Wow! Ahora, ¿podemos trabajar? Esta es la oportunidad de mi vida. No quiero desperdiciarla. Sí, es la oportunidad de sus vidas. Una de ustedes tendrá la opción de aprender todo lo que sé sobre la alta costura. ¿Sólo una de nosotras? Sí, considérenlo un campamento de la moda. Al final, una se convertirá en mi aprendiz. Las otras...